Bienvenido a Miami, es un placer tenerlo acá. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, es un honor poder estar aquí y poder estar en esta televisión tan importante en el mundo hispano. Para mí es un honor y una oportunidad, estoy feliz de estar aquí. ¿Por qué Miami? Miami y Galicia tienen cosas parecidas. Miami es la puerta de entrada de América del Norte y de Latinoamérica, Galicia es la puerta de entrada de Europa. Miami es un lugar donde miles de sueños se han hecho realidad, donde muchas personas han venido de distintos lugares del mundo, cuando han tenido problemas en sus países. Y los gallegos estamos muy agradecidos a toda la gente que nos ha acogido. En el inicio del programa usted hablaba de Cuba, los gallegos llevamos en Cuba mucho tiempo, pero también en Argentina y en Uruguay y en Venezuela. Y también en Europa, junto con los judíos, los irlandeses, los gallegos somos el tercer gran pueblo global. Que ha salido por circunstancias económicas y que nos gusta el mundo como es. Cuando llegamos a un país estamos agradecidos y nos imbricamos en su sociedad, creamos empresas, constituimos familias. Y para nosotros venir aquí a decirle a Miami muchas gracias por todo lo que habéis hecho, por las gentes que han venido a mejorar su vida. Y muchas gracias también porque al final hay muchos cubanos en Miami y seguro que muchos cubanos de origen gallego. Por lo tanto, Miami es una oportunidad y también, por qué no decirlo, una oportunidad de negocios. Miami es el primer puerto en cruceros y Galicia es la entrada vía marítima, océano Atlántico en Europa. Y tenemos puertos que recibimos a muchos cruceros y queremos recibir más. Y tenemos también otras empresas del sector contract, del sector de interiorismo, muy punteras en Galicia, que queremos abrir oportunidades para hacer hoteles o hacer residencias o hacer hospitales en Miami. En definitiva, motivos emotivos de sentimiento, motivos económicos y motivos también culturales. Ayer hubo un evento en un restaurante muy conocido aquí de la emblemática calle 8, donde usted habló y donde se congregaron personalidades de nuestra ciudad y también personalidades de origen gallego. El presidente de nuestra empresa, que es gallego, estaba allí presente. Y yo quiero recoger un poco de lo que él dijo a las cámaras para saber qué piensa usted. Adelante. El consulado de Miami, gallegos con derecho a voto empadronados, son más de 8.000. El consulado de Miami es el primer consulado de Estados Unidos. Hoy precisamente es la cita consular de los siete consulados de Estados Unidos. Y es el primero con un registro, un censo de 55.000 españoles. De los cuales quitamos 8.000 que son empadronados y votan, quedan 47.000. De esos 47.000, yo hablando con el consul, un cándido, él me confirmó que él podía considerar fácilmente que otro 40% serían ascendencia o directamente gallegos, aunque no se hayan empadronado. Es decir, estamos hablando 27.000 de un total de 55.000. No hay ninguna otra parte en Estados Unidos, no hay ninguna otra parte en territorio, quizá Buenos Aires. No sé si habrá tantos, pero posiblemente en el continente americano ahora mismo, como ciudad, sea la ciudad con más gallegos. Así que yo creo que era imprescindible que él viniera a alentarnos y a hacernos sentir orgullosos. ¿Cómo explotar ese potencial? Bueno, primero, yo quisiera agradecerle a Carlos Basayo todo lo que está haciendo, lo que es un gallego potente. No solamente físicamente, si usted le ve, sino desde el punto de vista intelectual. Y las personas se diferencian las unas de las otras de lo que saben y de las capacidades. Yo le agradezco mucho y le felicito porque ha triunfado y ha triunfado en los Estados Unidos, en el estado de Florida. Y nos parece que es un gallego al que queremos imitar. Es verdad que aquí hay una potencialidad instalada de gentes que han venido de otros lugares, que han salido de Cuba. También de gente que ha llegado a Estados Unidos por otras vías. Y tenemos que ese lobby, ese lobby gallego, que es un lobby de respeto hacia los lugares que nos han acogido. Pero también un lobby que se basa en la unión de la tierra, de la tierra de origen, de nuestra sangre, de nuestros abuelos. Y ese lobby tiene que ser útil para Galicia y útil, por supuesto, también para Florida, para Miami, para todos los lugares donde los gallegos trabajamos y donde los gallegos nos sentimos felices. Bueno, tenemos que ilvanar mejor esa posibilidad. De momento, nuestro gobierno en Galicia lo que se ha preocupado es de los gallegos que lo pasan mal. Los gallegos que tienen dificultades porque en los países no funciona, sobre todo el problema actual de Venezuela, que es una situación de miseria y de necesidad. Los gallegos mayores que han emigrado a Venezuela necesitan fármacos, antibióticos, analgésicos, necesitan comida, necesitan alimentos. Y nos hemos ocupado en el ámbito de nuestras competencias de esos asuntos. También en Cuba, donde pagamos 300, 400 dólares de una pensión que con el dinero de los gallegos, no con el dinero del conjunto de los españoles, que eso tiene otra vía, pero con el dinero del gobierno gallego intentamos trabajar con ellos. Pero ahora la clave es, Galicia ya no emigra a los gallegos. Lo que queremos es traer inversión a Galicia y ser útiles con las empresas gallegas, los sectores de tecnología, el sector naval, el sector de la piedra, la gastronomía, los vinos, los mariscos, el pescado. Con nuestras principales empresas, Inditex Zara, que es la multinacional número uno del sector textil, 7.000 tiendas, 100.000 trabajadores en todo el mundo. Pues nosotros sabemos hacer cosas y queremos también hacer cosas con empresarios norteamericanos o con empresarios mexicanos, empresarios de cualquier lugar de América. Y lo estamos armando y yo creo que en el futuro haremos más cosas. Ya las estamos haciendo, pero Galicia es una tierra que exporta, nuestras exportaciones superan a nuestras importaciones y tenemos una balanza comercial con superávit de cerca de 2.700 millones de euros. Por tanto, somos la segunda, tercera economía de España que más exporta y eso acredita que tenemos empresas competitivas. Por tanto, necesitamos con los contactos que tenemos en Miami, exportar más y también decirle a los norteamericanos, a los ciudadanos de Florida, Miami, que vengan a Galicia a conocer uno de los lugares más hermosos de la Tierra, uno de los lugares más hermosos de Europa. Hace años yo fui con un grupo de políticos de la Florida y con un senador también federal, que es como se dice aquí en Estados Unidos, a Islas Canarias para establecer un vuelo directo desde Miami hasta Santa Cruz de Tenerife. Los cubanos a veces deseamos tener un vuelo directo a Galicia. ¿Es eso posible? ¿Qué lo impide? ¿La geografía? ¿Creen que no hay suficientes turistas que puedan montarse en ese vuelo? ¿Es una gestión ilusoria? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que no es fácil, pero no es imposible. Es verdad que, lógicamente, las compañías aéreas vuelan de origen a destino si hay suficiente pasaje para que se rentabilice el vuelo. Pero, en mi opinión, es un problema de promoción. Bueno, todos los vuelos van a Madrid, pero, bueno, al final, desde Madrid hay muchos gallegos que vuelven a tomar un vuelo interno para llegar a Galicia. Tenemos el ejemplo de Portugal, en la ciudad de Porto, en la ciudad de Lisboa. Portugal es un país de 10 millones de habitantes, sin embargo, tienen dos aeropuertos internacionales y Oporto tiene más de 100 rutas internacionales. Yo creo que, si promocionamos adecuadamente el destino Galicia, el destino Galicia, que es un destino que vale para llegar a Portugal, porque estamos, la ciudad de Vigo está a 30 kilómetros de la frontera portuguesa, si promocionamos el destino norte de Portugal, Galicia, y noroeste de España, podríamos, al menos durante buena parte del año, tener algún vuelo directo entre Miami y Miami. Ahí, en el noroeste de España, garantizamos la gastronomía, por lo menos, ¿no? Hombre, garantizamos que es el mejor lugar de Europa para comer, se lo puedo asegurar. Y, además, si... ¿Qué es mejor la comida gallega? Los vascos dicen que eso no es cierto. Los vascos cocinan muy bien, no hay ninguna duda, pero los vascos no tienen el porfolio de productos gastronómicos que tenemos los gallegos. Los gallegos tenemos un vino excelente, un vino blanco, probablemente el mejor vino blanco de España, y los vascos ahí no pueden competir. Estamos también haciendo unos vinos tintos fantásticos, 99 puntos en la guía Parker, y ahí no pueden competir. Pero nosotros no queremos competir con los vascos, nosotros lo que queremos es decir, mire... Agregar a la región. Esto es, el 12% del total de la pesca de Europa es gallega, 12% del total. Somos la primera potencia del mundo, después de Tailandia, en conserva de marisco. Si usted coge una lata de conserva, y se puede tomar usted una sardinilla o un calamar, o los mariscos gallegos, mejillón, zamburiñas, etc., y con aceite de oliva... Bueno, y el pulpo también, por supuesto. Pulpo es nuestro animal de compañía, por excelencia, ¿no? Nosotros consumimos muchísimo pulpo, consumimos el pulpo que pescamos en Galicia, el pulpo que pescamos en la zona de Marrocos, y el pulpo que importamos de aquí, de la península de Yucatán, en México, ¿no? Por lo tanto, las conservas son una delicatés, y en Galicia, la carne, la carne roja, la carne vacuno rojo de animales de más de una tonelada de 1.200 kilos, eso es una carne de unas calidades enormes desde el punto de vista de proteína. Y después también el pescado, y efectivamente el pescado somos imbatibles, tanto en marisco como en pescado blanco y pescado azul, ¿no? Nuestras aguas son aguas frías, muy batidas, porque estamos en el córner donde se cruza el océano. Complicado navegar y pescar a veces. Sí, complicado, pero el sabor de los productos es inigualable. Tienen el Percebes, que es algo que yo no he visto en ningún otro lugar, ¿no? Una curiosidad, los que vayan a Galicia tienen que pedir para probarlo una vez, aunque sea, ¿no? Claro, el Percebes es un molusco que crece pegado a la roca, se alimenta con el plácton del agua, y entonces la clave del Percebes es que esté en una roca donde haya mucho oleaje, muy batido el mar, y con la aportación del plácton como consecuencia de los oleajes, pues el Percebes crece, y no crece solo en tamaño, sino en sabor. Cuando usted mete un Percebe en la boca, está con un sabor oceánico que invade todo el paladar, ¿no? Y es un producto, pues, impactante. Es verdad que aquí me han dicho que toman ustedes Percebes de Perú, bueno, es otro mar, son otras aguas. La gran gastronomía latinoamericana, junto con los mexicanos, que no se me molesten, y los argentinos en las carnes. Le pido permiso para ir a una pausa. Cuando regresemos, usted mencionó Venezuela y mencionó Cuba, yo creo que vale la pena hablar un poco de lo que está ocurriendo políticamente en ambos países. Y también, bueno, ¿por qué disminuye la población en Galicia si todo es tan maravilloso? ¿Qué está sucediendo con los gallegos? Mi familia, que es de Santa Marta de Ortigueira, el otro día busqué y creo que quedan 7000 habitantes allí, y es algo que me llama la atención, no tengo idea de por qué sucede. Ya regresamos, estamos aquí en esta entrevista especial con el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijo. Ya volvemos. Este segmento es presentado por El Dorado Furniture. Muy bien, continuamos en esta conversación con Alberto Núñez Feijo, presidente de, me estaban rectificando el acento de la Junta de Galicia. Junta de Galicia, más o menos. Más o menos, tengo que aprender un poco de gallegos. ¿Se sostiene todavía el gallego? ¿Hay más gallegos hablándolo? ¿Se estudian las escuelas? Bueno, el gallego, algunos filólogos acreditan que es el origen del castellano. El gallego, el galaico portugués, es donde Alfonso X el Sabio escribió sus cantigas. Y, bueno, es a partir de ahí el origen, por una parte del portugués y por otra parte del castellano español. El gallego, pues, es un idioma en el mundo de la lusofonía, en el mundo del portugués, del brasileño. Y es un idioma útil porque nos comunica con unos 270 millones de lusófonos que lo hablan en el mundo, el portugués, como línea básica. El gallego es un idioma propio, distinto al portugués y distinto al español, pero de la misma matriz y del mismo origen. En Galicia practicamos un bilingüismo cordial. Es decir, la gente habla en español, le habla en gallego, y lo hablamos indistintamente. Si alguien te habla en gallego, pues tú le contestas en gallego, pero en otra conversación podemos volver a hablar en español, en la escuela aprendemos los dos idiomas. El problema de los gallegos no es saber español o saber gallego, el problema nuestro es saber inglés. Por lo tanto, nuestro objetivo es mantener el gallego porque es una señal de cultura. Hay pocos pueblos en el mundo que hayan mantenido vivo su idioma siendo un pueblo pequeño como el nuestro, de unos 4 millones de personas, 2.700.000 viviendo en Galicia, más los gallegos que viven en el resto de España, más los gallegos que viven en el exterior. Tanto que un pueblo de 4 millones, 5 como mucho, contando descendientes de distintas generaciones, 5 millones, que sigan manteniendo un idioma, es un hecho cultural que tenemos que proteger. Pero no somos dogmáticos, hablamos gallego y español, español gallego, aprendemos los dos en las escuelas y nuestro objetivo básico es saber inglés. Bueno, como la propia Rosalía de Castro que escribió, yo creo que en ambos idiomas, sus poemas. Por supuesto. Y yo estaba revisando... Camilo José C., la Premio Nobel de Literatura, gallego, Valle Inclán, gallego, Torrente Ballester, gallego... Bueno, escribían en español y eran igual de gallegos que usted o que yo. Le hablaba de mi poeta preferido en gallego, que es el Somilio Ferreiro, con este de Longa Noite de Pedra, que sería algo así como Larga Noche de Piedra, ¿no? Sí, sí. En mi mal pronunciado... No, 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 está muy bien traducido. Está muy bien, ¿no? Larga Noche de Piedra. Los poetas, no solo de la época de Alfonso X el Sabio, un poco después también, escribían, o digamos, los hombres cultos de la época, me di cuenta que las cosas oficiales en castellano o en sus idiomas particulares, pero la poesía la escribían en gallego. Era como un idioma más musical, culto, era el idioma culto de la España medieval y postmedieval. Eso es interesante, ¿no? Sí, sí. Así que hay que protegerlo. Claro que sí. Y el origen celta también. Hay toda una discusión, ahora veo, que hay quien dice que en realidad los escoceses en realidad descienden de los gallegos y no al revés. Bueno. ¿Cómo lo ve? Eso es discutible, ¿no? Pero, bueno, lo importante es que nuestra música, nuestra música tradicional, es una música de raíz celta. Nosotros, el instrumento fundamental es la gaita. Y la gaita escocesa y la gaita gallega, pues tienen muchos parecidos. Hay diferencias, ¿no? Pero nuestra música es una... ¿El vestuario? Sí, el vestuario, la forma en la que se toca la gaita, bueno, el folclore, es evidente que tenemos una raíz musical celta y tenemos excelentes gaiteros, Carlos Núñez es nuestro gaitero más internacional. Y, bueno, pues estamos ahí dentro del mundo celta, pues... El propio nombre de gaélico, ¿no? Sí, efectivamente. Que viene... Bueno, fíjese, desde Galicia, un vuelo a Londres son 50 minutos. Tardamos lo mismo en llegar a Londres que en llegar a Barcelona, en vuelo. Por lo tanto, bueno, estamos a 50 minutos los británicos y los gallegos. Bueno, pues hay muchos gallegos que viven en Londres, que trabajan en Londres y que tenemos vuelo directo a Londres dos vuelos, tres vuelos que salen de los tres aeropuertos gallegos. Por lo tanto, tiene sentido eso. Y nuestra ambición por el mar, por navegar. Entonces, hacemos barcos en Galicia desde el siglo XVIII. Pescanova, que era una gran multinacional del sector de la pesca, tenía tantos barcos de pesca en el mundo como la Armada rusa. Pescamos en todos los océanos del mundo, en todos. No solo en el Atlántico, el Pacífico, en el Índico, en todos los océanos del mundo tenemos caladeros, derechos de pesca y somos uno de los grandes pueblos pescadores del mundo. Bueno, entonces, esa relación marítima, pues, lógicamente, los lazos culturales con el mundo británico, el mundo celta, el mundo irlandés, por lo que hemos tenido desde hace siglo. Que crea, además, toda la cultura marinera en el idioma. Incluso, dice, los cubanos nos justificamos de que gritamos al hablar, porque los barcos había que gritarse, ¿no?, para que se oyera con todo eso, ¿no? Volvamos al tema de... ¿por qué? ¿Por qué se está despoblando Galicia? ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a ver, nosotros, como comentábamos, usted es hijo de gallego, bueno, emigramos. Las dos guerras en Europa, las dos guerras mundiales y después la guerra civil española fueron las causas por las que tuvimos que emigrar. Galicia está en el córner de Europa, con lo cual la accesibilidad desde Madrid o desde las grandes capitales españolas siempre fue muy difícil. Tenemos una geografía muy compleja, con muy pocos valles y muchas montañas, no muy altas, pero montañas que encarecen las infraestructuras viarias y ferroviarias. Es decir, vivimos aislados durante mucho tiempo. Eso nos llevó a tener una economía muy doméstica, una economía rural, en la que, bueno, pues hacíamos las casas donde teníamos las tierras. Nunca pasamos hambre en las épocas de dificultad. Había pueblos que tenían dificultades incluso para comer. Siempre hemos tenido comida suficiente, pescado, carne y productos... Algo en el horrio, se dice correcto. En el horrio guardábamos siempre el maíz y otras... Bueno, en definitiva, hemos vivido aislados, hemos salido y no hemos vuelto. ¿Por qué? Bueno, pues porque somos un pueblo abierto y hemos construido nuestras familias argentinas, venezolanas, uruguayas, cubanas. Y no hemos vuelto. ¿Qué ocurre? Disculpe la interrupción, pero yo, por ejemplo, yendo hacia Casal de Entrimo, vi muchas casas que le llamaban casas de indianos, de gallegos que habían estado aquí y habían regresado y las veía prósperas. ¿Eso no es una generalidad? Hay dos tipos de migración, la migración americana y la migración europea. Los emigrantes europeos han vuelto, los emigrantes americanos no han vuelto. Pero los que venían a América, pues eran generosos, hicieron aquí sus fortunas, hicieron un patrimonio modesto y algunos de ellos un patrimonio importante. Y hacían las casas, que eran unas casas con la palmera típica, y eran las casas de los indianos y traían dinero y hacían escuelas, y hacían pequeños hospitales y saneaban los pueblos, ¿no? Y por eso eran las casas de los indianos. Pero, ¿por qué en este momento Galicia pierde población? Bueno, en este momento Europa es un continente envejecido. Alemania, la discusión que tiene Alemania sobre la política inmigratoria, Alemania necesita población, pero también la necesitan otros países de Europa, no solo Alemania, por supuesto España, y no solamente Galicia, todo el noroeste español, Extremadura, Galicia, Cantabria, Asturias, Castilla y León, ahí tenemos un problema de población. Y casas vacías también. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que en Europa el número de hijos por pareja, pues es un número que tiene que haber al menos para cubrir la tasa de reposición, dos hijos por pareja, y estamos en Galicia muy bajos, en el 1,2, y en España estamos en el 1,8, 1,9, ¿no? Bueno, y llevamos así durante épocas, durante años. El número de gallegos que mueren teniendo una esperanza media de vida, 83 años, somos el país con mayor esperanza de vida después de Japón, del mundo, pues aún así se mueren 30.000, 35.000 personas al año, y solamente nacen 18.000, 20.000, y tenemos un gap ahí de 12.000, 15.000 personas al año. Que lo estamos cubriendo en este momento, sobre todo con los venezolanos que vuelven a Galicia, por necesidad y por la miseria en la que viven, pero aún así estamos perdiendo población y necesitamos recuperar la población. Si usted abre una puerta a los cubanos, yo creo que todo el mundo estaría dispuesto, lamentablemente, en la isla a irse a vivir ahora mismo a Galicia, a Venezuela. ¿Qué solución le ve usted a esa crisis? Es la mayor crisis migratoria de la historia latinoamericana. 4.5 millones de venezolanos han escapado. A Colombia solamente ha llegado más de un millón, que eso es una tragedia tremenda, ¿no? Bueno, la verdad es que para un español y para un gallego como yo, ver lo que está ocurriendo en Venezuela nos duele doblemente. Primero, porque nos dolería ver lo que ocurre en Venezuela si ocurriese en otro lugar del mundo, pero es que además los venezolanos son un pueblo muy próximo. Nosotros tenemos 120 centros gallegos a lo largo de las ciudades más importantes del mundo. Aquí el de Santa Marta de Ortigueira. El centro gallego más importante es la Armanda Gallega de Caracas. 40.000 socios tiene la Armanda Gallega de Caracas, la mayoría de ellos gallegos. Y nos duele tanto ver cómo un país rico se ha convertido en un país de miseria, cómo un país con tantas posibilidades, con tantos recursos naturales, se ha convertido en un país tan pobre. Y cómo un conjunto elitista de políticos han tomado Venezuela como si fuese un cortijo, como si fuese una propiedad privada, y cómo se están enriqueciendo a la vez que empobrecen a su pueblo. Nos parece que es un problema de miseria moral y ética de los gobernantes venezolanos. Que yo espero, porque la democracia es el sistema menos malo de todos los sistemas de gobierno del mundo, y yo espero que la Asamblea Nacional Venezolana asuma la representación del país, porque es el único órgano democrático que existe, que iniciemos un periodo de transición breve y que se convoquen elecciones en Venezuela y que acabemos con la pesadilla de los gobiernos chavistas y que acabemos con un régimen que está acabando literalmente con su pueblo. Yo espero que sea así, creo que Estados Unidos ha jugado un papel fundamental, pero la Unión Europea y España tienen que jugar el papel que le corresponde a Europa. Y por lo tanto, decirle a los venezolanos que son los propietarios de su país, que no hay ningún venezolano con más derechos que otro, que por mucho presidente que se autoproclame de gobierno, no es un presidente elegido democráticamente, limpiamente, de forma trans. Gracias por la sintonía, continuamos en esta conversación con Alberto Núñez Feijó, yo lo voy a decir ahora en español, presidente de la Junta, porque no logro pronunciar, es Junta. Junta, ¿mejor? Mejor, de aquí al micro. Esto lo conseguimos. Eso lo conseguimos antes de terminar el programa. Cuba. Yo recuerdo que José María Aznar tenía una posición muy clara, cuando el Partido Popular vuelve al poder, creíamos que iba a ser igual, no nos pareció de alguna manera que Rajoy, sobre todo por el evento que hubo del accidente donde muere Ejualdo Payá Sardiñas y hay un miembro de la juventud del Partido Popular involucrado y Cuba lo toma de rehén. No fue tan clara la posición, ¿no? ¿Cómo es ahora? Veo que él, el nuevo liderazgo del Partido Popular, que es un liderazgo joven, invitó precisamente a la hija de Ejualdo Payá a la Asamblea General del Partido, ¿no? O a que hablara, lo presentó propia Aznar. ¿Estas diferencias soy yo que estoy con mucha sutileza o sigue siendo la misma posición? Vamos a ver. El Partido Popular es el primer partido en España, en votos y en representantes, en ayuntamientos, en provincias, en comunidades autónomas y en el Parlamento. Y el Partido Popular pertenece al Partido Popular Europeo, que es el partido más importante de la Unión Europea. Pues bien, ese partido lo fundó un gallego, Manuel Fraga. Iribarne. Iribarne. Y Manuel Fraga fue presidente de la Junta Galicia, el que yo sustituí durante 16 años. Yo fui vicepresidente del gobierno del presidente Fraga. Bueno, Fraga nació en Cuba. Por lo tanto, el presidente fundador del partido es una persona, lamentablemente ya se ha muerto hace algunos años, que tenía una querencia especial, porque cuando naces en un país, sus padres inmigrantes en Cuba, eso te acompaña a toda la vida. Digamos que el presidente Fraga nos enseñó, primero, a querer a Cuba, porque es una parte de nuestro carácter. Los cubanos son producto de la cultura y de mucha sangre española. Y queremos profundamente a Cuba. Y hay dos formas de enfocar el asunto cubano. Primero, hay una forma más directa, más castellana, más diáfana, más explícita. Y después hay otra forma más galaica, más gallega, en la que nosotros queremos que Cuba vaya bien, que Cuba abra su política y que el proceso, como llaman las autoridades cubanas, de actualización, sea un proceso democrático, un proceso de garantías, de derechos y de libertades. Y pensamos que, cuando trabajamos allí, debemos de ser útiles desde dentro para construir la Cuba que todos queremos. Pero lo cierto y verdad es que es evidente que, fíjense, a 90 millas, Miami-Cuba, La Habana-Miami, pues hay dos realidades distintas. Y a nosotros nos gustaría que los cubanos que viven aquí, que son realmente, pues, la población más importante de Miami, y que tienen tanto liderazgo económico y también tanto liderazgo política, el alcalde del condado o el alcalde de la ciudad, pues ambos dos de origen cubano, los actuales y los anteriores. Por lo tanto, que establezcamos un sistema en el que vayamos cambiando las cosas y que vayamos abriendo la economía cubana, abriendo el régimen político cubano y que volvemos otra vez a reconciliar todos los cubanos que han tenido que salir del país para hacer una Cuba que es una plataforma en el Caribe fantástica entre Europa y América y podamos realmente mejorar la calidad de vida de tantos cubanos y de ese pueblo hermano. Y no es fácil hablar de la familia. Le puedo asegurar que cuando uno tiene un problema en su familia, no lo ve de la misma forma que cuando alguien es próximo a la familia, pero no forma parte de la misma. Por lo tanto, me parece muy bien que usted ve esas diferencias, pero en mi opinión son diferencias más por razones de familia que por razones políticas, porque somos del mismo partido y tanto el presidente Aznar como el presidente Casado hablan muy claro. Pero fíjese, tanto el presidente Fraga como el presidente Rajoy, los dos gallegos, yo también, pues pensando lo mismo, tenemos una sensibilidad especial porque estamos hablando de nuestra familia. En fin, no sé si me he explicado, pero... Con Fraga y Iribarne, a ver si me explico yo, con Fraga y Iribarne teníamos los cubanos un sentimiento encontrado, un hombre simpático, elocuente, nunca olvidaré que fue uno de los que no se sentó cuando se intentó el golpe de Estado, bueno, Carrillo, que era comunista tampoco, pero tuvieron el coraje de quedarse ahí de pie cuando las armas y los tiros empezaron a sonar en las cortes. Pero a veces, cuando lo veíamos con Fidel Castro, no solo... El propio encuentro del año 92 en Galicia, donde cocinaron, por ahí teníamos una imagen que le pesaba... Era más importante a veces para él, me daba a mí la impresión de que Fidel Castro fuese hijo de gallego que fuese un dictador. Ahí habíamos... No le voy a pedir una explicación sobre eso porque habría que pedirse la fraga, ¿no? Pero teníamos esa sensación, ¿no? Y ahora mismo que se está revisando la memoria histórica y que se está hablando de sacar a Franco del Valle de los Caídos, escucho que la casa del padre de Fidel Castro es convertida en un museo, reflejo de la emigración gallega en el mundo. ¿Sabe mal eso? Bueno, Manuel Fraga es una figura clave en la transición española. Fraga era una mente prodigiosa, además de embajador, letrero de las cortes, etcétera. Bueno, él fue el ministro de Franco, probablemente el ministro más aperturista. Hizo la ley de prensa y empezó a abrir la dictadura de Franco y fue clave en el momento de la transición española para pasar de un régimen no democrático al régimen democrático español. Fue clave unir a la derecha con algunas pinceladas nostálgicas del franquismo y hacer una derecha democrática, una derecha europea, una derecha homologable al resto de partidos en ese espectro ideológico. Por lo tanto, ha sido un personaje clave en la historia de España. Y lo que le decía antes, el problema de familia es un problema complicado, porque Caracas se sentía cubano y entonces él sabía que con Fidel Castro había que hablar y Fidel Castro efectivamente, como usted dice, es hijo de cubano, perdón, de gallego, y él intentó a través de la conversación y a través del diálogo abrir ese país a la democracia. Es evidente que no lo consiguió, eso es un hecho. Pero no es verdad que la casa de los Castro sea un museo de la emigración en Galicia, eso no es verdad. Ah, no, bueno, leí otro fake news. Eso no es verdad, eso no es verdad. Bueno, me alegra. Es verdad que hay una casa que parece ser que era de la familia, pero vamos, de momento, esa casa está en un estado de ruina y para nosotros, en fin, no nos importaría porque la historia hay que conocerla, y que esa casa se pueda rehabilitar o no, pero en este momento ese proyecto no existe, o al menos yo no lo conozco, y por lo tanto le aseguro que eso no es un museo de la emigración. Pero lo importante, insisto, es tener la decisión de que Cuba tiene que abrirse, Cuba tiene que pasar a una democracia de partidos políticos, y Cuba es un gran país, y nosotros vamos a ayudar con nuestra forma, que es desde dentro, hablando con ellos, intentar abrir ese país que tiene unas grandes potencialidades, se lo puedo asegurar, solamente en turismo sería uno de los países más atractivos, y ver La Habana cómo está, y pasear las cadenas de La Habana, pues, hombre, la verdad es que uno se siente, tiene ese doble sentimiento, orgulloso como gallego, el Centro Gallego de La Habana, a lado del Capitolio, es una pieza arquitectónica, ahí teníamos unas imágenes, impresionante, eso lo hicieron nuestros abuelos, y nuestros tatarabuelos, bueno, y el régimen castrista se los incautó, sin ninguna compensación económica, todavía, tenemos ahí una pequeña sala, en un enorme edificio, que tenemos ahí todavía documentación del Centro Gallego, pero sí, efectivamente. Pero más criminal que eso fue no solo el Centro Gallego, la Sociedad Artística Gallega, Rosalía de Castro, sino la bodega con esfuerzo en la esquina, la carnicería, el pequeño negocio, o sea, Cuba estaba llena de pequeños comerciantes, no solo de origen gallego, nacidos en Galicia, que habían sacrificado mucho, y los acusaron, por supuesto, de muchas cosas para justificar, pero bueno, vamos a pasar esa página, y cuando regresemos. Continuamos aquí en esta conversación, nosotros siempre hablamos de la madre patria, cuando hablamos de España, pero Galicia está en el corazón, de todos, la morriña, yo recuerdo a mi abuela hablar de la morriña gallega, y de recitar muchísimas cosas en gallego, el alcalde de nuestra ciudad, ayer estaba también en este evento, y esto fue lo que dijo. Francis, ¿qué supone esta visita para ti como alcalde de Miami? Es muy importante el hecho que el presidente de Galicia ha decidido venir aquí a Miami, por supuesto, tiene un viaje muy intenso en cual él está tratando de continuar los lazos y vinculación entre Galicia y Miami, es natural, siendo que los dos regiones son puertos, son marítimos, son ciudades abarcando el agua, y ciudades en cual la pesca es una gran parte de lo que es la industria de los países, así que para nosotros es un gran privilegio, un honor, en realidad, tenerlo aquí y, por supuesto, ayudándole a tener un viaje exitoso. ¿Algún plan? ¿Lo vais a llevar a algún sitio específico? ¿Qué habéis planeado? No lo voy a llevar a ninguna tienda de Zara aquí en Miami, Por supuesto, lo tenemos invitado aquí, él va a ir al puerto porque está interesado en ver las operaciones del puerto y también la tienda y el comercio que tenemos aquí en Miami que es muy similar a lo que es en Galicia. Muy bien. Yo recuerdo hace años, a ver, no acompañado, sino yo estaba allí para otra cosa en Washington cuando José María Aznar se entrevista con Bill Clinton y logra que el jamón español por fin lo dejen entrar, lo tenían totalmente bajo pretextos, miles de pretextos. ¿Cómo ven ustedes? ¿Hay como un regreso a las medidas proteccionistas, los productos españoles para llegar a Estados Unidos enfrentan hoy por hoy algún tipo de muros, vamos a llamarle así, o está bien? Bueno, la verdad es que nosotros el jamón español que es el mejor jamón del mundo, no solamente en sabor sino también en todas las propiedades que contiene para la salud y el aceite de oliva que, bueno, hay mucho aceite de oliva que parece italiano pero realmente es español basado en España con etiquetas italianas porque la empresa que lo compra es Italia. pero Galicia no es productora de esos dos grandes productos agroalimentarios y no le diría yo, no tengo yo información, pero sí he leído en la prensa económica en España que ha habido problemas con el aceite de oliva y con algunos productos en relación con su comercio en Estados Unidos y yo sí me gustaría que usted me dé la oportunidad de decirles que los norteamericanos no pueden prescindir del mejor aceite del mundo ni pueden traer dificultades para comer una de las carnes más sabrosas y con más omega 3 que es el jamón el jamón ibérico el 5J, ¿no? un poco caro un poco caro no, bueno un poco caro depende ¿qué podemos hacer? no, no, no no es tan caro 1.300, 1.500 dólares ya, pero el problema es que son los impuestos si usted viene a Galicia no le cuesta eso por eso digo hay que rebajarlo hay que rebajarlo yo estoy a favor yo estoy a favor de un comercio más global y de un comercio en el que lo que mejor se haga en un país tenga posibilidades de disfrutarse en el otro y viceversa esos impuestos solo nos estamos castigando nosotros esto es no tiene mucho sentido pero bueno yo creo que la economía norteamericana que es la primera economía del mundo cuanto más de forma regulada deje competir mejor le irá a la economía norteamericana porque al final nosotros también tenemos que comprar productos norteamericanos porque son grandes productos tanto farmacéuticos como de comunicación o de manufacturas o de maquinaria etcétera pues son productos fantásticos por lo tanto esta es la libertad en el mundo esto es lo que lo que diferencia un país libre de otro país que establece limitaciones pero en fin no soy un experto en esto porque le digo que nuestros productos gallegos los consumimos mucho en Europa nos gustaría exportar vinos y estamos viendo en los mejores restaurantes Miami o Nueva York que hay vinos gallegos a un precio muy alto a lo mejor diez veces más de lo que cuesta esa botella en Galicia y por eso le invitamos a los norteamericanos que vengan a Galicia a conocer nuestra gastronomía y les puedo asegurar que no encontrarán un lugar en el mundo donde se coma mejor que en Galicia y si no están de acuerdo nosotros podemos establecer ahí un canje para devolverle no sé si todo el dinero que han invertido pero al menos volverles a invitar a comer porque igual no salió bien la comida en ese momento Hablando de nuevo de esta relación de Cuba con Galicia aquí los cubanos en la nostalgia nos hemos organizado en los municipios de Cuba en el exilio y entre los municipios de Cuba en el exilio está el de Santa Marta de Ortigueira nuevo compuesto por gallegos y por cubanos y hay algo que yo siempre recuerdo de mi viaje a La Coruña y hay quien me dice eso no es cierto y yo quiero preguntarle aprovechar que esto en el edificio municipal donde usted gobierna desde ahí de la junta me pareció ver en las maderas que había una madera que decía este techo está hecho con las maderas de la siempre fiel isla de Cuba ¿lo soñé o es cierto? Pues yo la verdad es que no me atrevería a decirle que eso sea verdad pero le prometo que en cuanto llegue a Santiago voy a buscar ese dato por lo menos el salón principal donde puede acceder el público estaba allí no sé si era Caoba o algo así la verdad es que pues oiga mire es interesante el dato enterarse en Miami de estas cosas comprenderá que a uno no le dejan de sorprender fíjese la conectividad y la afectividad entre el pueblo cubano y el pueblo gallego fíjese que bien vamos a una pausa ya regresamos ¡Gracias!